¿Por qué le gustan el plato? ¿Por qué le gustan? ¿Por qué le gustan el plato? ¿Por qué le gustan a Marcahuasi? ¿Por qué le gustan a Marcahuasi? Marcahuasi, yo lo amo en mi persona, lo amo mucho a Marcahuasi, por el silencio que hay. Porque yo he hecho ya las pruebas, he constatado, de que lo que he tenido es un sentimiento, he tenido a veces un cambio de palabra en el pueblo, así que, vengo acá, me relajó. Es que, él confirmó una experiencia con el... Él se siente que aquí está relajado. Es posible que luchara con otras personas, con una esposa, no sé, en el pueblo, y aquí está relajado, paz, paz. Entonces, luego, ya veo las seguras, tranquilo, caminos, y luego el pueblo, como nuevo, no se cuenta que me he olvidado todo, lo que hubo con la otra persona. Ok, este, he walking around, no, eh, thing, no, around, and come back to the village, um, and no more, just, it's, it's, it's a, it's a relax, it's a very happy. Y por eso estoy yo, ya no recuerdo las situaciones, las situaciones. Y ya está constantemente acá. Y la verdad, yo prefiero ya vivir acá que abajo, porque acá es más tranquilo, ves algo, ves una cosa, y te olvidas de todo. Y me gustó. Y le perdí los problemas. No, no se recuerda los problemas. Y se fue ahí, y en el villazo. Me también. Él también. Dice que él también te quiere vivir acá. Y Dalménuel, ¿verdad? Yo, francamente, lo estimo mucho acá en Marcahuasi, porque estando acá en Marcahuasi, me veo con nuevos amigos, nuevas expresiones, nuevas conciencias, nuevas amistades. Y prefiero, como yo digo, vivir acá con la gente que suben de todo sitio. Yo prefiero vivir aquí, sí, me gusta Marcahuasi, porque dentro de Marcahuasi hay nuevas experiencias con la gente, nuevos amigos. Todos los años hay nuevos amigos de diferentes partes del mundo, y Peruvianos también, Lima y otras partes.